a nuestro jurado. Daniel, tu optimismo, tus ganas, tu placer que se ve al verte cocinar. Realmente la verdad que es muy lindo verlo en la cocina. Ahora, de solo esperanzas, no vive el hombre. Necesitamos que materialices todas esas ganas que tenés en los platos. Y si eso sería lo importante a mejorar la próxima semana. Por favor, volví con tus compañeros. Daniel sigue en el Gran Premio de la Cocina. Tiene una nueva oportunidad. Ahora sí, queda Miguel. Suerte, Miguel. Te voy a acomodar acá, mirá. A Dani, ahí estamos. Bueno, suerte para los dos. Ahí está. A ver. Daniela, esta semana trajiste unas brochettes de cerdo. Te paraste enfrente de nuestro y ni siquiera vos te diste cuenta que podían estar lo cruda que estaban. Eso a mí me asusta mucho. Cuando buscamos un buen cocinero, el Gran Premio de la Cocina, me parece que eso no puede pasar. Que vos no sepas qué va a pasar cuando yo abra la carne. Lo mismo me pasó también con el goulash. La otra semana. Te pregunto si a vos te parecía que estaba rico y me decís que sí. Y un cocinero sin autocrítica, me parece que no va. Miguel, te vemos que en lo dulce no brillás y tampoco en las preparaciones saladas. No te haces cargo de ningún plato. Yo te noto que das vuelta por la cocina, pero a la hora de cocinar no te veo fehacientemente haciendo algo en especial y probando algo rico acá que traigas vos a la mesa. Quien debe abandonar el Gran Premio de la Cocina es Miguel. Bueno, un aplauso para Daniela, que sigue en la competencia. Miguel. Un placer, ¿eh? ¿Algo para decir, para decirle al jurado? No, no, está bien. ¿Estás conforme? Estoy conforme. ¿Te lo esperabas? Uno nunca se espera una eliminación. Pero está bien, está bien. Fue un momento lindo. Fue una experiencia linda vivir acá. También recibí la réplica de personas que están en cocina por mucho tiempo. Yo simplemente posiciono para mí, para amigos. Y también, bueno, un grupo que también te ayuda. Hay buenos cocineros acá atrás. Buenos cocineros, buena gente, buenos compañeros. Esperamos eso, que hayas disfrutado de esta experiencia, que sigas con la cocina, porque sabemos que amás hacerlo. Un placer haberte conocido. Lo despedimos todos con un aplauso enorme. Un fuerte aplauso para Miguel. Gracias, Miguel.